Hola, bienvenidos a un nuevo podcast Ibis. Mi nombre es Dicel y junto con el Instituto de Vida Silvestre Latinoamérica estamos creando contenidos gratis relacionados con todo lo que tiene que ver con el manejo de fauna y su conservación. Así que si estos temas te apasionan es tiempo de que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos subiendo cada semana. Antes de arrancar y dar paso a nuestro invitado, quiero, bueno, todo el equipo Ibis quiere agradecer a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal, ya somos casi 500 suscriptores en YouTube. Agradecer igualmente a los más de 6 mil suscriptores en Instagram, a los más de 50 mil suscriptores en Facebook. De verdad, muchísimas gracias porque esto nos permite seguir generando contenido, nos anima a seguir grabando todo este tipo de contenido gratis para ustedes. Entonces, ahora sí, sin nada más que agregar, quiero dar la bienvenida al doctor Alexander Blanco. Él es especialista en medicina veterinaria, perdón, en medicina veterinaria de la conservación, él es médico veterinario. Actualmente es director nacional del programa de conservación del Águila Arpía y director de la Fundación Esfera y nos saluda desde Venezuela. Bienvenido, doctor Alexander Blanco. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación porque es la segunda vez que nos acompaña en un podcast. Así que muchísimas gracias, profe. Bienvenido. Muchas gracias, profesora Giselle. De verdad agradecido por la invitación y bueno, tenemos esta oportunidad para también poder hablar un poco sobre un tema muy interesante que lo vamos a plantear en el día de hoy. Y bueno, esperamos hacerlo más técnicamente posible, poder dar algunos parámetros necesarios y aclarar la importancia de muchas instituciones que están relacionadas con la conservación ex situ. Muchísimas gracias, profe. Y ustedes, queridos oyentes, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar acerca del destino que va a tener los zoológicos en el mundo ante la situación de pandemia. Hasta el momento, bueno, quiero, profe, entrar primero, antes de ir con las preguntas, quiero entrar como a contextualizar un poquito lo que vamos a hablar. Y es que tenemos el siguiente escenario. Por un lado, los zoológicos están a nivel mundial, están en una crisis económica, ¿sí? Porque muchos de estos zoológicos viven de las entradas que, pues, hace la gente al pagar para entrar a estos zoológicos. Y por otro lado, está el riesgo de contagio, sobre todo de los grandes simios, felinos y posiblemente otras especies, también el contagio por el COVID-19. Entonces, estas dos situaciones están haciendo que hoy en día muchos zoológicos se vean en una situación bastante crítica. Muchos de ellos incluso han decidido, ¿no? O sea, no sé bajo qué condiciones, pero algunos zoológicos en el mundo han decidido hacer liberaciones de animales. Entonces, profe, teniendo esto como escenario de la situación actual de los zoológicos ante la pandemia, yo quiero que empecemos, profe, haciendo como una pequeña reseña histórica del papel que ha jugado los zoológicos en temas de conservación. Inicialmente todos sabemos que no tenía nada que ver los zoológicos con conservación, sino que era meramente una actividad recreativa de ir a mirar los animales, pero hoy en día eso ha cambiado. Pero tal vez, profe, si su merced nos puede ir hablando un poquito de cómo fue esa transición, cómo vino a cambiar la visión que tenemos hoy de los zoológicos. Sí, bueno, esa pregunta es muy interesante. Y el papel de los zoológicos, hoy en día llamados también centros, parte de los centros de conservación ex situ, han cumplido roles, unos más importantes que otros, pero ha sido muy interesante en relación a como centro, como centros educativos hoy en día. La evolución de los zoológicos o los zoológicos o las colecciones de animales han existido de hace tiempos muy remotos, hasta del mismo momento que el hombre empezó a domesticar los animales. Posteriormente, los egipcios, los romanos, los mismos griegos y otras culturas empezaron a tener animales silvestres en cautiverio en relación a, para espectáculos tipo circo y toda esta situación que estaba, que ha llevado en cuanto a la competitividad también del hombre sobre la posible dominancia de animales. Pero en los tiempos modernos, los zoológicos han sufrido desde una evolución desde el siglo XIX hasta hoy en día, han sufrido cuatro evoluciones bastante importantes. En el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, los zoológicos, bueno, eran considerados como colecciones particulares, que eran símbolos de poder, que eran solamente mantener animales sin ningún concepto educativo, mucho menos divulgativo y muchísimo menos de conservación. Posteriormente, los zoológicos evolucionaron a otro tipo de instalaciones o de conceptos que se llamaban los menageries. La menagerie en francés significa las gavetas vivientes, que eran básicamente un centro de recursos solamente faunísticos. se mejoraban algunas exhibiciones, pero igualmente no tenían ninguna conceptualización en relación a educación, divulgación, conservación y mucho menos investigación. A mediados del siglo XX hasta los años 80, 90, estas instituciones cambiaron también a un nombre que se le llamó parque zoológico o jardines zoológicos en muchos recintos, en muchos lugares. En donde, bueno, ya se introducía el concepto en cuanto a las mejoras, en cuanto a las instalaciones, en cuanto también ya a conceptos relacionados con la parte de educación ambiental y con algunos, con conservación e investigación. Posteriormente, ya a finales del siglo XX y todo lo que va hacia el siglo XX, lo que estamos viendo en el siglo XXI y de aquí en adelante, hubo otra formación de estos centros de conservación denominados bioparques o también centros de recursos ambientales, en donde se trata de dar unas mejores condiciones a los animales que se encuentran en estas instituciones para, entonces, ya brindar los conceptos fundamentales de los zoológicos a través de la Asociación Mundial de Zoológicos, que es la investigación, la conservación, la educación y, bueno, la parte divulgativa. Entonces, en base a eso, los zoológicos medianamente, conceptualmente, uno más que otro, han evolucionado hacia verdaderos centros de conservación, otros no han cumplido con esas regulaciones y que lógicamente han creado bastante polémica en relación a la, verdaderamente, la existencia o no de estos recintos. Lógicamente, hoy en día se tienen que enfocar a que verdaderamente se cumplan todo lo relacionado a las normativas y establecidas por la Asociación Mundial de Zoológicos o por las diferentes asociaciones continentales que manejan los centros de conservación ex situ, porque, bueno, cumplen, deberían cumplir o tienen que cumplir una función importante, sobre todo en el conocimiento de la fauna. Que unos tengan mejores condiciones que otros, bueno, eso depende también de la conceptualización que cada quien le dé. Y básicamente, sin necesidad de politizar, hoy en día es importante que básicamente los zoológicos o estos centros de conservación o centros de recursos ambientales tienen que enfocarse directamente hacia el apoyo, los que existan, lógicamente, los que existen en la actualidad tienen que enfocarse principalmente hacia el apoyo de los programas de conservación que se lleven en vías silvestres. Originalmente los zoológicos eran los primeros extractores de animales, lógicamente contribuyeron mucho a extraer animales de vías silvestres. Hoy en día, a través de los programas de conservación en cautiverio, también ha sido una alternativa en algunas circunstancias, no solamente para la repoblación de animales en vías silvestres, sino también que han ayudado al intercambio entre diferentes instituciones y disminuir la presión también de extracción de animales que entre el siglo XIX y mediados del siglo XX también eran extraídos cantidades de animales para las colecciones de animales. Entonces, pero lo zoológico cumple una función importante de educación. Y bueno, en cuanto a las condiciones de los animales, como se mantenga, bueno, eso es discutible y que hoy en día se tiene que sincerizar cuáles son estas instituciones que pueden cumplir con los estándares mínimos para mantener animales en cautiverio. Ya esas jaulas o esas prisiones son obsoletas y que lógicamente de verdad eso ha ocasionado graves trastornos desde el punto de vista de comportamiento, desde el punto de vista etológico en los animales y que lógicamente hoy en día se están tomando en cuenta a través de los grandes estudios biológicos y ecológicos, ya se están tomando en cuenta las características propias de estas especies para poderlas mantener en cautiverio. Entonces, es bien interesante y hoy en día nosotros debemos de verdad concientizar cuáles son las verdaderas instituciones que cumplen con estas regulaciones de los centros de recursos ambientales orientados hacia la conservación más que tener animales exhibidos sin ningún concepto desde el punto de vista de conservación o sin ningún punto de vista verdadero hacia la educación de las comunidades y hacia la investigación de especies que lógicamente o a veces sin querer ha sido un factor importante el estudio para poder también conocer en vía silvestre algunas condiciones o viceversa. Entonces, es un punto bastante complejo esta situación. Sí, profe, y de hecho, como hablábamos nosotros fuera de la grabación era un tema, esto de los zoológicos siempre ha despertado muchas pasiones es un tema bastante sensible para muchos, sobre todo ambientalistas, animalistas pero como tú bien lo has dicho, ¿no? Antiguamente, haciendo ya un resumen antiguamente pues los zoológicos fueron grandes extractores de muchas especies silvestres digamos que contribuían en gran parte al tráfico de animales en diferentes partes del mundo eso ha venido cambiando y también es cierto de que no todos los zoológicos están cumpliendo con lo que debería ser hoy en día, ¿no? No vamos a decir aquí que todos los zoológicos hoy cumplen un papel fundamental en temas de conservación porque como bien tú lo has dicho no todos se han ajustado a esa visión, ¿no? Hoy en día siguen existiendo zoológicos que únicamente están ahí para exhibición y obtener beneficios económicos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, profe, ahí por la aclaración y darnos una visión un poco más amplia sobre todo aquellas personas que hoy reniegan muchísimo de los zoológicos no es que los estemos defendiendo pero sí hay que ser claros y decir, bueno, existen unos que hacen su trabajo, su papel como existen otros que no, ¿sí? Hay otros que en este momento se lucran y los animales están en condiciones realmente muy tristes Entonces, hay que ampliar un poquito eso y no meter a todos en un solo saco de maldad y crueldad sino que existen otros que están haciendo muy bien su papel Así es, así es Esto es bien importante y has tocado un punto esencial Por ejemplo, hoy en día lo zoológico tiene estas instituciones que se deben mantener y se tiene que sensibilizar desde el punto de vista de las instituciones si son públicas o si son privadas o gubernamentales o no gubernamentales tiene que sensibilizar verdadero papel Aquellas instituciones y yo estoy y estaría de acuerdo en que aquellas instituciones que no cumplan con por ejemplo, un plan de colección o un plan maestro para el desarrollo del zoológico ¿Qué consiste un plan maestro? Consiste en estimar o planificar en cuál es el rol que va a cumplir esa institución esa institución Hablemos de zoológico, acuario o alguna colección de otro tipo llamemos espectrológica en general Es importante establecer un plan maestro en cuál va a ser la función y los alcances de esa institución en primer lugar Hacerse una autoevaluación en el sentido de que cuál es el verdadero desempeño que pueda realizar y hoy en día centro de conservación que no cumpla con las regulaciones de estandarización y de bienestar animal y de bienestar animal eso es muy importante debe lógicamente ser sincero bueno, no podemos con esto no podemos solventar desde el punto de vista económico alimenticio médico manejo biológico entre otras tantas cosas entonces bueno lógicamente hay que sincerizar esa situación y de repente entre una reunión entre grupos interdisciplinarios y ahí como tú bien comentaste profe en relación a si hay grupos ambientalistas si hay animalistas técnicos en el área profesionales con experiencia en estas circunstancias bueno entonces uno toma una sensibilización se debe sincerizar el verdadero si va a haber un manejo posteriormente los planes de colección faunística de cada de cada suelo hablemos de fauna principalmente en caso o puede ser también la interrelación que puede haber entre el plan de colección faunística y el plan de colección florística de esas instituciones ah bueno en relación a ecosistema en relación al comportamiento en relación a esas condiciones biológicas y ecológicas de las especies bueno vamos a establecer las prioridades de lo que nosotros podemos mantener ah por ejemplo si en Latinoamérica tenemos somos estamos entre los países más megadiversos del mundo bueno si tenemos colecciones bueno vamos a tratar de simplificar que a veces suena difícil de simplificar colecciones ah que sean representativas y dar a conocer nuestra fauna autóctona con los animales que tenemos en cautiverio o con el intercambio con otras instituciones verdad que estén registradas legalmente dentro de cada uno de nuestros países y en base a eso ah entonces tú puedes promover verdad lo que es el trabajo primero la planificación del trabajo interno de las instituciones segundo que estás contribuyendo al bienestar de los animales en condiciones de cautiverio y cuando hago cautiverio a veces la gente malinterpreta no que son cárceles no en aquellas instituciones que sean verdaderamente cárceles bueno tienen que transformar su 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 infraestructura y su y su forma y su condición de manejo pero básicamente tenemos que dar mejores aportes o mejores condiciones para que los animales tengan lo que se llama menos aberraciones a la condición de cautiverio igualmente hay otra situación no podemos liberar animales a diestas y siniestras que están han mantenido o se han mantenido en cautiverio porque las posibilidades de sobrevivencia de estos animales en su entorno natural van a ser muy pocas si no se han cumplido una cantidad de requisitos que van desde la rehabilitación desde la readaptación a sus condiciones naturales que pudiera garantizar su sobrevivencia en el momento de la liberación entonces no es no es como dice el soplar y hacer botella vamos a trabajar todos los que estén o los que no estén de acuerdo con estas instituciones ya están pero hay que sincerizar verdaderamente cuál es la situación hacia dónde vamos los metas claras objetivos objetivos claros metas claras y logros tangibles que también es importante si estamos pensando verdaderamente en el bienestar de los animales no todas las instituciones soloecas son malas no no es un error garrafal a mi parecer ojo yo no estoy defendiendo ni uno ni otro lo estoy dando desde el punto de vista técnico pero igual nosotros si no se toman correcciones a tiempo y hoy y esto de la pandemia ha ocasionado a que puedan redefinirse la situación de los zoológicos y ser sinceros cuáles pueden mantenerse y cuáles no pueden mantenerse y los que no puedan mantenerse ya no pueden ser liberados animales a vía silvestre porque como hemos hablado existe una cantidad de problemas que están intrínsecos dentro de los mismos animales o inducidos también por condiciones de a modo de cautiverio que pudieran infectar a los animales que están en vía silvestre o pudiera ser al contrario los animales que están en vía silvestre son reservorios de una cantidad de patógenos que pudieran también comprometer la sobrevivencia de estos animales que se están introduciendo o que se están liberando en tono natural entonces tiene que haber unas mesas técnicas en relación a sincerizar verdaderamente hacia dónde van los zoológicos a partir de pospandemia pues por decirlo de una forma y no todos los zoológicos son malos de verdad que no no hay que lo único que tiene que sincerizarse y sobre todo en nuestro país latinoamericano cuáles son las orientaciones y que verdaderamente tenga un aporte significativo importante ya con los animales que se tienen en cautiverio darle unas mejores condiciones brindar también la información porque la gente tiene la oportunidad de conocer algunos animales lamentablemente no lo puede conocer en el campo no lo puede ser pero también es un derecho en que las personas tienen que pueden conocer y solamente a través de instituciones pero hoy en día bajo estos conceptos modernos estos conceptos de sincerización de las colecciones faunísticas y que es lo que podemos mantener en buenas condiciones en pro del bienestar de los animales y también tomando los valores éticos en cuanto al manejo tanto de animales en cautiverio como también en base a los animales al manejo de animales en vía silvestre así es profe y yo quisiera ya para finalizar en esta parte este punto que hemos tocado yo quiero agregar también profe que los zoológicos en este momento también están sirviendo no todos pero sí algunos están sirviendo como hogares definitivos para especies de animales que no se pueden recuperar es decir muchos de estos animales provienen del tráfico ilegal y que por alguna razón u otra sea razón física o ya un problema de salud le impiden volver a su hábitat natural estos zoológicos sirven ya como como especies que se quedan ahí ¿no? en vez de ir a un sacrificio pues se quedan para estas colecciones de los zoológicos entonces quería agregar también ese punto para aquellas personas que pronto nos están oyendo y no sepan del tema ¿no? pero eso también es una función que están cumpliendo muy importante los zoológicos porque el tráfico ilegal no va a ser un negocio ilícito que va a acabar el día de mañana entonces eso también lo tenemos que tener presente profe ahora que tú hablabas de el tema de crear como una mesa técnica precisamente esa era mi siguiente pregunta ¿qué deben hacer o qué deberían estar haciendo en este momento o qué están haciendo ¿no? en este momento todos los zoológicos ¿qué piensa la asociación de zoológicos a nivel de Latinoamérica o en el mundo? ¿qué están haciendo? ¿qué deben qué medidas se están tomando para poder superar esta situación? porque hay que tener presente que el tema de la pandemia es algo que va a durar según algunos he escuchado más de un año ¿no? entonces más de un año ningún zoológico va a sobrevivir sin sus entradas ¿no? Sí bueno profe fíjate lo siguiente esta pandemia o esta situación se presentó y agarró a todo el mundo desprevenido no solamente desde el punto de vista del manejo de las instituciones zoológicas o del manejo de estas instituciones también de todas hablemos de todas las instituciones de conservación éxito y ahí están involucrados zoológicos acuarios herpetarios museos entre otras tantas entre otras tantas como centro también de rescate rehabilitación de fauna entre todos y así también se ha presentado en los sistemas de salud en cada uno de nuestros países con seres humanos con las economías de nuestros o sea esto agarró desprovisto a todo el mundo ¿qué pasa? que esto también ha dado a demostrar y vamos ahora a enfocarlo en relación a estas instituciones en que no ha existido y que esto es una lección a que tienen que haber los que se llaman los planes de contingencia en relación a planes de igualmente planes de emergencia en relación no solamente a situaciones de salud global como el caso de una pandemia sino también el caso de la aparición de enfermedades que puede ser desde el punto de vista infectocontagioso entre especies doméstica y especies silvestres o desde el punto de vista zoonótica de transmisión del humano a transmisión hacia los animales entonces no se ha tomado o no en términos generales no se contempló eso aparte de tener por ejemplo esos planes de emergencia o de contingencia en relación bueno a los procesos de alimentación en los procesos de mantenimiento hasta tomar los mismos las mismas situaciones en relación a los planes reforzados de salud tanto de los animales como de los trabajadores de estas instituciones entonces existe una exposición de riesgo no solamente en estas instituciones sino a nivel global y también de las personas que trabajamos en campo trabajamos con vida silvestre en programas de investigación de conservación cualquier de estas actividades que se puedan realizar a nivel de in situ en vida silvestre entonces ¿qué pasa? que hoy en día se ha tenido o se va a tener que tomar en cuenta que lamentablemente las situaciones económicas se tienen que buscar alternativas alianzas con diferentes instituciones llámese gubernamentales o no gubernamentales dependiendo del estatus o de la propiedad que puedan tener estas instituciones para su mantenimiento lógicamente si ha habido dificultades imagínense que en muchos lugares con la situación de comida para los seres humanos imagínense usted también las posibilidades de alimentación que pudieran tener también para los animales sé que hay instituciones que lógicamente no contemplaban y que todavía funcionando de forma normal no tenían ni las mínimas condiciones de tomar por ejemplo un plan de nutrición un plan de alimentación acorde con las instituciones que se llevaban entonces lamentablemente no había el aporte necesario por ejemplo de nutrientes como tal pero hay otras instituciones que sí tienen o que sí aportaban y con y con digamos con una garantía de calidad de alimento que se le aportaba a los animales entonces hay como esos dos extremos que que realmente ha ocasionado también muchos temas de discusión en relación a los animales lógicamente se tiene si las instituciones aquí en adelante no obtienen por ejemplo o no trabajan en base a fondo en cuanto a los establecimientos de planes de contingencia que vayan relacionados con estas emergencias no solamente desde el punto de vista de salud sino también desde el punto de vista de satisfacción de alimentos lamentablemente igualmente esto va a seguir suscitándose en futuros años y bueno ustedes tienen que buscar alianzas para tratar de contribuir por ejemplo con los animales en otras circunstancias que se puede hacer a través de la participación ciudadana la participación ciudadana no solamente es desde el punto de vista de hacer críticas constructivas o destructivas solamente también todas las instituciones solo hay que también desde el punto de vista de la misma institución abrir las puertas en el sentido de que haya mayor participación ciudadana a través por ejemplo de estos planes de por ejemplo de donación de participación de bueno ahí existe una gran cantidad de estrategias que pudieran usarse y también poder por lo menos en estas contingencias también poder participar en las actividades del mismo parque o por otro lado existen las alianzas con instituciones mayores que tienen mayores tipos de recursos que pudieran también poder ayudar de una u otra forma en el funcionamiento de las instituciones zoológicas igual vuelvo a recargar aquellas instituciones que lamentablemente no puedan mantener animales en cautiverio tiene que sincerizarse hoy en día que tienen que sí lógicamente tienen que cerrar sus puertas y redistribuir los animales en otras instituciones que puedan mantener estos animales dependiendo dependiendo de su plan de colección o dependiendo del manejo o las mejores condiciones que se puedan que se puedan aportar a estos animales no no es a veces la mejor solución no es liberar a los animales de repente ha habido ideas y me van a disculpar ideas locas en el sentido que en varios países no hay que por ejemplo en Colombia hay un problema con los hipopótamos pero hay en varios países bueno que la fauna exótica hay que liberarla en la Amazonía leopardo por decir chimpancé animales exóticos estoy dando uno que otro ejemplo tigre de bengala por decir uno no o sea porque sean animales silvestres no lo puedes liberar en ningún otro lugar es que no sea exactamente el área donde ellos habitan porque puede ocasionar como está ocasionando a nivel mundial la introducción de animales de no autóctono en un lugar determinado está ocasionando graves problemas a la fauna autóctona entonces es importante que nosotros tengamos conciencia consultar a los expertos establecer prioridades que vayan verdaderamente orientadas a la yo creo que el eje fundamental es la misma participación ciudadana en donde los mismos animalistas o los mismos conservacionistas o ambientalistas o el nombre que tengan participen en esa actividad vamos a participar así como también hay voluntariado para los centros de rescate de animales domésticos también puede haber una apertura hacia la participación de las personas hacia por ejemplo los centros de conservación en términos en términos generales entonces y lógicamente lo que hay que plantearnos en el futuro es que tiene que haber una tiene que ser muy concreta las instituciones que se van a mantener para poder verdaderamente desarrollar actividades y todo va a estar relacionado en el futuro con esta situación de pandemia y ojo ojo esta no es la pandemia que pudiera diezmar situaciones peligrosas tanto a animales como al ser humano puede existir la posibilidad que mucho peor de otro tipo de virus que no tiene nada que ver con el coronavirus si nosotros como seres humanos por ejemplo no se implementan estudios que podrían ser mucho sin ser alarmistas que podrían ser mucho más peligrosas que esta situación que estamos pasando en actualidad con el coronavirus entonces es importante tomar las medidas preventivas tomar medidas sanitarias todos los parámetros de bioseguridad relacionados con el manejo de tanto el manejo de los animales como también del manejo del personal que va a trabajar y eso no solamente involucra las personas que trabajan en cautiverio sino también las personas que trabajamos en vías silvestres y que también estamos desarrollando programas y que debería ser en el futuro programas en conjunto en beneficio de la conservación de las especies que se encuentran amenazadas Así es, profe para resumir un poquito lo que mencionaste y a ver si me quedó claro entonces lo que tú querías decir entonces en estos casos en estas situaciones en las que se encuentran los diferentes zoológicos en el mundo se debería entonces empezar como primero que todo crear planes de contingencia para próximas eventualidades similares a esta lo segundo que tú nos mencionabas era el tema de crear como una especie de alianzas tal vez con empresas o tal vez con el mismo o con el gobierno ¿no? pues aunque creo que aquí al menos en Colombia sabemos que los animales no son propiedad de los zoológicos sino que son propiedad del Estado por tanto el Estado debería también hacerse responsable en estos momentos y bueno y aquí en adelante creo yo de la alimentación y el soporte en gran parte de estos animales entonces no sé si era así como la idea de pronto aliarse también con empresas que quieran dar sus aportes económicos o materiales en este hacia los zoológicos y también la mayor participación de la ciudadanía a través de voluntarios ¿es así? es así es así es así es correcto es correcto y otra cosa también a veces las instituciones usted muy bien dijo y disculpe que te tome esta palabra profe es que lamentablemente bueno muchos de los decomisos que se hacen en relación al tráfico de fauna van a los zoológicos y supuestamente y eso pasa en toda Latinoamérica no bueno esto es una entrega temporal de unos animales en mente que hacemos la reubicación lamentablemente esa entrega supuestamente temporal para custodia de esa institución se vuelve una entrega permanente si tú tampoco puedes mantener una cantidad de animales en una situación ya sea en cuarentena o ya sea a través de un área de aislamiento porque bueno hay que aplicarle todo el manejo de manejo de salud entre otras cosas entonces pasan a ser parte de las colecciones y a veces en muchas de las instituciones hay más animales en cuarentena o en áreas aisladas donde se tienen animales porque tú bueno a veces también existe el dilema bueno no lo puedo porque no porque están bajo un procedimiento administrativo un procedimiento penal no pueden pasar a la colección entonces tienen una cantidad de animales ahí que pueden pasar años años en esa en eso en esas instituciones que no es el papel de los zoológicos básicamente mantener esos animales rescatados o decomisados o toda esta situación legal que pasa deben entonces promoverse los centros de rescate y rehabilitación de fauna que básicamente van a estar temporalmente en ese lugar posteriormente si tienen las condiciones idóneas van a vía silvestre si no tienen las condiciones necesarias bueno ya se tomaría la decisión bueno pueden ir a un zoológico o pueden ir a un centro para cumplir un papel educativo básicamente en relación bueno estas circunstancias este animal está en cautiverio porque lamentablemente por la misma acción del hombre que es donde hay que tomar las acciones le originó una fractura de un ala a un ave por ejemplo que lamentablemente no puede volar o tuvo una fractura por ejemplo del pico y lamentablemente porque o lo atropelló un carro y lamentablemente tiene bueno existe una cantidad de circunstancias que podríamos durar todo un día o dos una semana o un año hablando de eso pero igualmente las entes gubernamentales tienen que sincerizar o tienen también que promoverse la instauración de centros de rescate y desligar al papel de lo zoológico de ser centro también de reclusión de animales que también es una contraparte que es muy árgida en relación al mantenimiento de animales que de repente no se sabe cuál entonces va a ser el destino final de esos animales entonces quedan como en ese limbo en relación algunos pasan a colecciones otros no porque entonces tienen una situación legal y entonces bueno esa también es otra de las cosas que hay que establecer en el futuro la sincerización también de los organismos gubernamentales que trabajan en casos de recuperación y rehabilitación de fauna Sí Profe volviendo un poquito al principio cuando empezamos a hablar hablábamos de que en este momento pues el tema de riesgo de contagio del COVID-19 hacia los grandes simios en este momento se está hablando sobre los grandes simios todavía no se ha reportado casos o no se ha hablado de casos de contagio con los primates de nuestro continente sin embargo pues el riesgo existe en ese sentido entonces los zoológicos y como tú bien lo decías hace poquito puede que más adelante no sea el COVID sino que sea otro virus o una bacteria o un hongo no sé otra otro agente que pueda causar una enfermedad muchísimo peor o mucho más transmisible a la fauna entonces y no solamente de humano a animal sino de animal a humano entonces en ese sentido ¿crees tú que los zoológicos deberían de dejar de exhibir a los animales? No, no yo creo que lógicamente siempre hay factores de riesgo en todos los sitios donde nos encontremos desde también desde las personas que tienen mascotas en su casa pueden tener un factor de riesgo en relación a la presencia de un agente patógeno igual pasa en los zoológicos o pasa en los centros de reclusión por ejemplo de animales domésticos sino lo que se tiene que establecer son programas de vigilancia ¿verdad? de vigilancia epidemiológica o de vigilancia de salud que vaya en relación a establecer cuáles podrían ser los posibles factores de riesgo no solamente de los animales sino también de las personas que puedan estar relacionadas con el manejo de animales y cuando hablemos de manejo de animales y voy a también involucrar a los centros de rescate de animales ferales o asivestrados o animales domésticos que están en las calles siempre existe un factor de riesgo ¿qué pasa? que hoy en día se tienen que reforzar mayor estos planes de seguridad de salud en todas las instituciones en todas las instituciones en todos lugares existen estos factores estos factores que de una u otra forma pueden afectar la salud humana o salud animal entonces por ejemplo quiero lo que comentábamos ya existen o algunas evidencias por ejemplo de que unos felinos silvestres en un zoológico en Estados Unidos supuestamente fueron infectados por el cuidador unos tigres de bengala y unos leones ok está bien pasa está esta situación los animales se recuperaron y no se ha comprobado que pudiera haber la transmisión entre otros para para otros felinos o para otros animales de esa institución esta institución igual al cuidador le hicieron después su su aislamiento y la persona se recuperó de la situación del del coronavirus pero no solamente es el COVID-19 históricamente hay personas y hay animales que acuérdense que los animales silvestres son reservorios históricamente de enfermedades que que pueden que no les afecta en ningún momento en ningún momento a ellos y que por alguna circunstancia de estrés y no solamente originados en condiciones de cautiverio sino también en vías silvestres esa situación de un estrés ambiental de forma natural o de forma inducida por el hombre de factores antropogénicos van pueden originar la que esa enfermedad aparezca en esa especie de reservorio o porque esa o porque ella puede infectar a un huésped susceptible sea humano o animal que nunca ha estado expuesta a esta situación y así pasa con el hombre también que pasa por ejemplo que en el caso de los zoológicos tenemos que establecer nuevas barreras de bioseguridad que van en relación por ejemplo con la autorización de pediluvio aumentar existen hoy en día estas barreras naturales en relación a la visión del público en caso de los manipuladores los trabajadores los zoológicos cumplir con una serie de requisitos de evaluación sanitaria que también pudiera ser un factor directo en la relación al que estos trabajadores son los que tienen mayor contacto con los animales de una forma más intrínseca o sea más directa entonces y bueno lógicamente sabemos que en muchas de las instituciones reforzar los programas de salud orientados hacia los animales silvestres yo creo que los animales no no deben dejar de visualizarse a través de las exhibiciones donde se encuentran pero si tomar estas acciones en relación a las distancias mínimas como hoy en día que eso ha existido ya a nivel de los zoológicos las distancias mínimas sociales o distancias mínimas en caso de animales se llama distancias mínimas de huida eso está en relación a establecer estas distancias de seguridad en relación a que evitar que a través de fómite o aerosoles o a través de contacto con infraestructura pudieran originar la infección de uno o otros individuos sean animales o sean humanos entonces ¿cuáles serían? entonces ya evitar que mucha gente también porque se ha visto que hay personas que bueno que quieren que el niñito esté más cerca del animal y lo ponen entonces a veces sobrepasan las barreras de seguridad de donde se encuentran los zoológicos aparte que puede existir un daño no solamente en el animal sino también un daño físico también a las personas a sobrepasar esta barrera de seguridad hoy en día dentro de los programas de educación tienen que reforzar que si tú sobrepasas esa barrera de seguridad puede estar expuesto a un posible patógeno que en caso de cautiverio está un poquito más controlado pero que en el caso de vida silvestre no lo está pero entonces tú puedes estar expuesto o tú si no tienes una situación de control de repente pudieran haber una persona infectada simplemente con un virus de influenza estacional humana que es el virus de la gripe humana que no tiene nada que ver con coronavirus tú por ejemplo puedes estar relativamente en contacto con algunos primates y estos animales se pueden infectar o en el caso que en el supuesto que un animal sea asintomático o portador asintomático de un virus de gripe en el caso de primates también pudieran infectar a las personas entonces lo que hay que respetar hoy en día y que también hay también la ciudadanía y las instituciones tienen que establecer y respetar las barreras físicas en relación a la distancia de seguridad en relación al posible contacto con animales esa distancia de seguridad no solamente es por el caso de daño sino también proteger tanto a los animales como a los seres humanos de un posible de una posible infectación relacionada con un agente patógeno que pudiera enfermar a ese individuo animal o humano entonces ya los animales que están en cautiverio están lo que hay que mejorar son las condiciones del mantenimiento de esos animales evitar las barreras de jaula encerrada las prisiones ahí sí estamos de acuerdo que eso tiene que ser abolido completamente pero bueno si se respeta por ejemplo las condiciones se conoce bueno son animales de hábito solitario lógicamente esos animales tienen que estar solitarios son animales de hábitos grupales o que viven en poblaciones hay que respetar esa condición de poblaciones en relación a esa especie entonces no solamente decir no porque un animal está solitario bueno hay que saber ah bueno pero si son por ejemplo los primates en el caso de los primates son animales que viven grupales entonces tú no puedes pretender tener por ejemplo un chimpancé o un mono huyador solitario de una excepción con cuatro por ejemplo de tres metros por tres metros con un techo de concreto oye eso es verdaderamente una presión y es deprimente para la situación de los animales ah pero si tú lo tienes ya lo tienes en unas condiciones a cielo abierto con un que cumplen sus funciones biológicas y que tienen un tipo de relación desde el punto de comportamiento a sus condiciones de vida silvestre bueno cumplen una función educativa y entonces hacia eso que hay que reforzar las instituciones zoológicas en cuanto a esa situación de la parte de comportamiento de los animales que verdaderamente también hay que tomarlo en cuenta de aquí en adelante y también cambiar toda la visión educativa hacia la conceptualización de posibles contagios de enfermedades siempre ha sido y voy a ser ahorita claro con esto profe es que ha habido a veces mucho recremor de decir o ha sido un tabú decir que los animales pueden transmitir enfermedades o que los humanos pudieran transmitir enfermedades siempre a veces ha sido un tabú pero hoy en día dentro de los programas educativos desde todo punto de vista y sobre todo con fauna tenemos que hay que retomar esa situación en cuanto a la transmisión de la educación y eso no puede eso no puede ser tomado a mal por ningún ni por las instituciones que sean propietarias de los de estos centros de conservación en cautiverio o de los o de los grupos ambientales de los grupos animalistas no lo no se puede tomar a mal porque eso también te va a ayudar a ti a proteger en relación a las medidas de seguridad que se pueden establecer si eso pasa por ejemplo con las situaciones de los animales domésticos que los tienen en recinto uno igualmente uno ¿cómo se trabaja? bueno hay que trabajar en base también a la educación a la educación de salud a hoy en día que también es importante tomar en cuenta para el manejo de animales silvestres ya sea en condiciones de cautiverio o los que trabajen en vía silvestre profe una cosita que quisiera tocar y es bueno tú hablabas del tema de la bioseguridad yo creo que eso sí como tú dices siempre ha existido solo que pues yo he visto cantidad de cosas que o sea la gente no respeta ni el público y también las mismas entidades del zoológico creo que tampoco están como encima de la gente para que respeten estas barreras que tú hablas de separación hay unos que incluso están limitados hay unas bardas que demuestran pero hay gente que pues se pasa y ya está ¿no? y no hay nadie de pronto ahí pendiente de que efectivamente no las pase yo pienso que si bien es cierto ya existen todos estos protocolos de bioseguridad el problema va a ser cumplirlos ¿no? porque si aquí vemos cuánta gente sale sin mascarilla pues imagínate ahora en un parque de estos exigirle a la gente todos los protocolos que tienen que hacer ¿no? pero es algo que se puede lograr con esfuerzo con muchísimo educación con personal suficiente personal por parte del centro rescate o zoológico que abra el público que esté ahí pendiente de eso ¿no? y hablando de temas de bioseguridad y con esto ya iremos finalizando este podcast profe es el tema de ¿qué protocolos o sea mejor no ya los protocolos existen más bien la pregunta sería ¿cómo ajustar hoy en día estos protocolos al COVID ¿no? ¿cómo va a ser esa reapertura en un futuro tal vez en unos meses más la reapertura de los zoológicos ¿cómo ellos deben ajustar esto? ok yo creo que una de la circunstancia más importante en relación a establecer un protocolo por lo menos mínimo necesario está relacionado primero con el personal que trabaja en las instituciones ese sería el primer el primer caso ¿no? la utilización por ejemplo de mascarilla la utilización de botas para el trabajo directamente en esta en las áreas donde ellos estén elaborando segundo por ejemplo la utilización la tercera ya la utilización de guantes y algo muy importante la utilización de vestimenta o de uniforme que sea solamente destinado al área donde está trabajando y entre las diferentes áreas utilizar hoy en día se va a tener que utilizar por lo menos mientras que va pasando esta situación tienen que utilizarse los pediluvios los pediluvios son pueden ser desde el tipo vista pueden ser alfombras con algún tipo de desinfectante por ejemplo cloro soluciones jabonosas entre otras sustancias que se puedan utilizar en donde simplemente tú puedes pisar y se desinfecta el calzado para poder pasar de un área a otra eso puede ser utilizado por el personal dependiendo y describir bastante bien en cuanto a las áreas donde trabaja el personal o sea por ejemplo los que trabajan en área de primate tienen que estar circuncrito a trabajar solamente en el área de primate ya cuando van a ir o se van a ir al zoológico utilizar otro tipo de vestimenta posiblemente aumente los costos en cuanto al manejo de uniforme y de equipo de bioseguridad bueno puede ser que aumente pero bueno pero eso a la larga va a reducir posibles costos en cuanto a situaciones de brote de enfermedades tanto de los animales como del personal otro puede ser en el caso del público bueno igual promover que las personas tienen que tomar conciencia por lo menos en un tiempo determinado todavía no establecido el mínimo bueno la utilización de la de la mascarilla o la utilización de guante tomar conciencia de repente que las mismas instituciones refuercen un poco más la seguridad a través de esta participación ciudadana o a través de personal que tengan para la seguridad ya sea de los mismos trabajadores o de personas que ellos tengan destinados para seguridad en las diferentes áreas para evitar que las personas traspasen estas áreas de seguridad entonces porque no solamente es el peligro de que pueda salir lesionado sino también el peligro de poder padecer o de transmitir una enfermedad de un otro lado porque no solamente los que tenemos que verlo desde el punto de vista de que las personas puedan sufrir la enfermedad sino también los animales pueden sufrir enfermedades transmitidas por los seres humanos entonces desde el punto de vista de bioseguridad al inicio sería en caso del público es mucho más limitante en cuanto a la exigencia pero tiene que empezarse a hacer a través de los medios de comunicación a través de la misma en el momento de la entrada a las instituciones zoológicas hacerla exigir o buscar el patrocinio a través de bueno si la persona no va con tapabocas bueno a lo mejor tú no le puedes exigir que no pueden transgredir no puede pasar a las instalaciones porque es un derecho de todo poder pasar a una institución pero bueno pero por lo menos tiene que tener el tapabocas pasar cuando se va a pasar por las diferentes áreas utilizar el pediluvio ya sea ya sea con estas alfombras con desinfectante en general es abonosa o no es abonosa pudieran utilizarla para desinfectarla o el casado para ir pasando de área en área y la utilización de guantes y evitar lo máximo estas distancias importantes que van a estar relacionadas con la bioseguridad para disminuir en lo mínimo la posibilidad de contagio ya sea de los animales o de las personas por ejemplo esto ya está bastante avanzado por ejemplo de hace muchísimos muchísimos años en las integraciones por ejemplo que se utilizan integraciones por ejemplo de animales domésticos porcina y aviares en donde para pasar de un lugar a otro los trabajadores tienen que cambiarse para tienen que pasar bañarse cambiarse de ropa para pasar a otra área y si van a pasar para otra área igualmente tienen tienen un cuarto por ejemplo en donde ellos se cambian se tienen que bañar y se tienen que poner otra ropa para poder pasar a otra área claro en el caso de los zoológicos o acuario en general este es mucho más es mucho más abierto no es tan restringido pero solamente con estas medidas del tapabocas los guantes utilizar los pediluvios dependiendo si vas a pasar de área hacia el área del primate de los primates a zonas de aves a zonas de aves a zonas de ungulado o de fauna sudamericana a fauna africana por decir algunos ecosistemas mixtos por decir dependiendo de la conceptualización que tengan el centro de conservación ex situ tú puedes establecer estos pediluvios dependiendo de alguna distancia o dependiendo de las áreas que tengan en estas localidades y posteriormente ya se reforzaría bueno los programas de vacunación con el personal la vigilancia permanente de 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 en cuanto a los estados de salud de las de las personas que trabajan no solamente el personal que está directamente en el zoológico sino todo el personal que que trabaja en estas instituciones de repente tú no le vas a pedir a la persona que entre bueno el certificado de vacunación al zoológico pero siempre manifestar que este existe un riesgo lógicamente aunado y que lamentablemente ahorita por esta circunstancia por esta circunstancia de que ha habido los casos de infectación de animales pero bueno a todo como vimos a todo nos agarró desprovisto lamentablemente los animales que fueron infectados se recuperaron del coronavirus ya hay otra cosa importante el coronavirus como el coronavirus todas las especies de aves mamíferos en general tenemos un coronavirus específico para cada una de las especies todos tenemos y hablamos de que los coronavirus se pueden se dividen en cuatro familias los alfa coronavirus los beta coronavirus los delta coronavirus y los gamma coronavirus cada especie como digo tenemos un coronavirus específico que pueda recombinarse en un momento determinado si es verdad y que pudiera potenciar si pudiera complicar la salud de animales o la salud humana eso puede existir pero si nosotros tomamos previsiones en cuanto a la medida de bioseguridad y de higiene lógicamente los factores de riesgo se van a disminuir para poder que pudieran comprometer un posible contagio que pudiera comprometer la salud tanto de animales como de personas profe yo quiero aprovechar esta partecita que estamos hablando de los protocolos de bioseguridad para hacer una pequeña cuña publicitaria y recordarles a los oyentes que si ustedes quieren saber un poquito más sobre estos ajustes más allá de los mencionados aquí por el profesor en junio más o menos no tengo ahorita las fechas claras pero está el 22 o 23 de junio arrancan unos minicursos en el que precisamente se va a tocar esto serían cuatro horas de capacitación para todos los interesados debajo aquí en la descripción de este podcast debajo van a encontrar un enlace que los va a llevar a más información o para las personas que se quieran inscribir porque todavía hay cupos disponibles profe una última pregunta porque el tiempo se nos acaba y de que bueno nos vamos a poner bien trágicos toda la situación es terrible no hay posibilidad de abrir los zoológicos hay un cierre inminente ¿qué pasaría si todos los zoológicos del mundo cerraran? Pónchale es una muy buena pregunta ¿no? existiría un colapso total total en relación a a a la disponibilidad posterior de estos animales ¿no? porque entonces se tiene que establecer lo que hemos hablado desde el principio un plan de contingencia en relación a la evaluación de los potenciales animales por ejemplo que pudieran ser liberados o que pudieran ser reintroducidos o a dónde se van a llevar esos animales ese es el gran dilema el gran dilema por ahí he estado viendo que han recomendado en uno que otro lugar que se haga el sacrificio de animales que se haga el sacrificio de animales sanos eso eso no cabe eso no puede eso no puede no puede suceder no puede suceder o otro no bueno vamos a liberar no cerramos el zoológico y vamos a liberar a los animales no tampoco eso no es la solución estamos poniendo en grave riego no solamente a los animales que vamos a liberar dígame profe ¿me escuchas? si te escucho te escucho ¿aló? 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 no se grabó esa parte ¿aló? 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 ¿tú me escuchas profe? yo no te escucho bien te escucho entrecortada ¿aló? 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 ok ok Ok, 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 vale, profe, está listo, listo, no se preocupe, profe, está bien, bueno, ok. Aló, aló, profe, te escucho. Sí, ah, listo, profe, perfecto, vamos a intentar nuevamente entonces grabar únicamente su respuesta, listo, entonces. Vale. Ya mismo puede empezar a hablar, profe. Está relacionada con la sobrevivencia de todo individuo. Así es, profe, y yo quería agregar y más que todo es como hacer entrar un poquito en razón a todas aquellas personas que se oponen o a que se mantenga abierto los zoológicos. En este momento hay mucha gente que de pronto dirá, qué bien que esté pasando esto porque de alguna u otra manera van a presionar a los zoológicos a que liberen todos esos animales, ¿no? Entonces yo sé que muchas de las personas que nos oyen son conscientes de que esto no es así, pero para quienes no, el tema de la liberación no es abrir una jaula y dejarlos ir. Hay muchísimos protocolos, muchísimas cosas, muchos pasos anteriores a algo así que se deben realizar y que desafortunadamente la gran mayoría de los animales que hoy están en los zoológicos no están en condiciones, no pasan ni el primer paso, ¿sí? El primer filtro para la liberación. Hay animales que están fracturados, hay animales muy enfermos, hay animales que tienen o como decía el profesor, tienen alguna enfermedad que podría ser contagiosa, potencialmente contagiosa para las especies que se encuentran en libertad, en estado salvaje, y podría ser el desastre, ¿sí? Otra de las cosas que también tienen que tener en consideración las personas que hoy en día quieren que haya cierre de los zoológicos, y es que muchos de los zoológicos también mantienen especies que no son de aquí, como lo decía el profesor. Hay muchos zoológicos que tienen en Latinoamérica que tienen jirafas, que tienen elefantes, que son animales que no se pueden liberar por nada del mundo. Y, es decir, al menos no se pueden liberar en este hábitat de nuestro continente, sería un desastre a nivel ecológico, pero tampoco existen si hoy en día los zoológicos están en esta situación, en esta crisis, que no pueden alimentar en estos momentos a sus animales, están buscando hasta por debajo de las piedras encontrar dinero para que puedan comer estos animales, y no solamente la comida, sino también en términos de salud, de pago de personal, de todo eso, mucho menos existen los recursos para trasladar estos animales a sus lugares de origen, ¿sí? Entonces, creo yo, profe, no sé si estamos de acuerdo en que ningún zoológico en este momento tiene el dinero para decir, ah, sí, vamos a llevarnos las jirafas que trajimos, estas cuatro o cinco jirafas, estos tres elefantes que tenemos, vamos a devolverlos a sus hábitats, a sus países de origen, porque no es así. Y tampoco el gobierno, y vamos a ser realistas, los gobiernos no, a ver, si a duras penas se preocupan por el bienestar, al menos en nuestros países, en Latinoamérica, se preocupan en estos momentos por el bienestar de su gente, en segundo plano están los animales, ¿sí? Entonces, es decir, primero para ellos la prioridad va a ser siempre el humano, y por segundo y por debajo va a estar el tema animal, así que va a ser muy difícil también que los gobiernos se hagan cargo 100% de estos animales. Y yo concuerdo contigo, profe, en que efectivamente sería el colapso total de los animales, ¿no? En caso de que haya un cierre total de los zoológicos en el mundo. Además que también, ¿qué pasaría luego con estos animales que vienen del tráfico ilegal? ¿A dónde van a llegar? ¿Sí? ¿Dónde van a terminar? Entonces, lo que habría cuando se cierren los zoológicos en un caso extremo, en que no haya ni un solo zoológico abierto en todo el mundo, habría una mortandad de animales, porque todos esos animales que llegan de tráfico, que no son uno, no son dos, son miles de animales que son incautados en todo el mundo, sería pues el destino final, sería la muerte. No habría ni oportunidad de que el animal sufra un proceso, sufra no, perdón, entre a un proceso de rehabilitación y posterior liberación, que en algunos casos se da, no tendría ni ese chance. O sea, sería la muerte directa porque no habría quien los reciba. Así que creo yo, y estoy de acuerdo con el profesor, de que sería un escenario muy triste, sería un escenario creo que mucho peor. En lo que sí estamos de acuerdo y reiteramos es que, y el profe mismo también lo decía, hay que cerrar aquellas entidades, aquellos zoológicos que no están cumpliendo con las normativas exigidas para garantizar el bienestar en los animales en cautiverio. Estas entidades que únicamente están deslucrándose de los animales y los mantienen en unas condiciones muy tristes de desnutrición, de estrés severo, o sea, unas cosas horribles porque eso se ve y eso hay que denunciarlo. Así es. Estamos de acuerdo de que también se tiene que cerrar estas instituciones y ver qué hacer con esos animales que están ahí en esas condiciones, ver cuáles se pueden rehabilitar, cuáles definitivamente tendrían que entrar a eutanasia porque habrán unos que ya están en sus últimas y no habría nada que hacer por ellos y lo mejor que podemos hacer por ellos es el tema de la eutanasia. Entonces, eso quería yo, pues ya para cerrar este podcast, profe, agradecerle muchísimo el tiempo que ha dedicado nuevamente. Ustedes no se imaginan que el profe tiene que venirse de otro lado para conseguir internet. Entonces, sí, de verdad, a todos nuestros oyentes, quieren agradecer el esfuerzo que hace el profesor de sentarse con nosotros una hora a hablar sobre diferentes temas. No olviden suscribirse a nuestro canal, no olviden darle like al podcast, compartirlo, dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿No están de acuerdo? ¿O qué temas les gustaría que nosotros habláramos en estos podcast que les parezca interesante? Profesor Alexander, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Giselle. De verdad, agradecido a todos los que de una u otra forma están participando y todas sus inquietudes son bienvenidas. Y bueno, siempre esto es un tema de discusión. Y como recomendación final yo le diría, debemos evitar que se formen nuevas instituciones. Ya las que están instituidas, ya están instituidas. Hay que filtrarlas. Que no cumplen las regulaciones, eso es verdad. Hay que filtrarlas. Hay que tratar de mejorar. Pero siempre hay que aportar soluciones de verdad que van relacionadas. Porque no solamente son los zoológicos, son los acuarios, son los centros. También aquí vamos a involucrar a los centros de rescate de animales domésticos que igualmente pasan. Existen aquellos que tienen buenas condiciones y aquellos que tienen otras condiciones que son verdaderamente también desatrosas. Entonces, cuando hablemos de centros de conservación, vamos a hablar desde el punto de vista general que vaya siempre orientado o vamos a buscar nuevas soluciones al bienestar de los animales que se mantienen de una u otra forma cautiverio y que cumplen una u otra función, ya sea desde el punto de vista educativo o sobre todo para la preservación de especies. Así es, profe. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta este momento y nos vemos en una próxima edición de podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.